Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi gente? Hoy día nos encontramos aquí en el campo, en su tierra de mi mamá. Hoy día es Día de la Madre en el Perú. Un saludo a todas las madres de rincón a rincón donde se encuentren. Yo también he venido a visitar a mi mamá. Aquí está mi mamá, ya lo conocen. Ya les he presentado en muchas oportunidades, ya lo han visto por el video. Bueno, y yo también les digo a ustedes, ustedes que me están mirando en estos momentos, o siempre están contactos con el canal, Roger Panca, si tienen una madre, visítenlo en vida. Hoy día es Día de la Madre. La madre es una sola, así como la vida es una sola. Entonces yo les digo que visiten, dense un tiempito. De repente a veces no hay tiempo por motivos de trabajo, me lo saquen otro día. No siempre puede ser en Día de la Madre en su día o en su cumpleaños. Puede ser otros días. Así como yo, he preparado un platito en la ciudad, un pollito al horno. Entonces yo lo traje para mi mamá en su día, aquí a su casa, en el descanso. ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día! ¡Con la noche de nada! ¡Día de la Madre! ¡Ah, mamá! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Así es, como han escuchado, es mi madre. Entonces, siquiera hay que compartir un platito. No será mucho, pero es bueno estar a su lado, ¿no? Siquiera por unos minutos, por un día siquiera. Estar presente. Cuando esté en vivo, cuando ellos ya se mueren, es por gusto. A veces recién recordamos, queríamos ir al cementerio, llevando gaseosas comidas. Eso quería, mi mamá quería llevar. Eso ya vale, ya. Que en vida hay que visitarlo, sacar un tiempito. Pero, como les decía, no siempre puede ser un día de la madre, un cumpleaños. Puede ser otro cualquier día y, ¿no? Comer, pasar el día, tomar siquiera un vasito de gaseosa con tu madre. Las personas a las que viven sus mamás, a las que ya se han ido al cielo, ya pues lamentablemente es así la vida. Pero, como les decía, la vida es una sola, la madre también es una sola. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, chao. A ti, mujer guerrera de la vida, valiente ante los problemas y despide tu soñador. Madre que ama a sus hijos y los educa con firmeza y amor. Quien pasa noches en vela para cuidarlos y se levanta cada mañana para trabajar sin parar. A ti, madre, que mantienes el orden en el hogar, quiero decirte que eres de admirar. Admiro de ti tu paciencia, responsabilidad, honestidad y tu amor sin igual. Porque siempre cuidas de tus hijos y les entregas tu amor incondicional. A ti, te deseo un feliz día por ser la mejor mamá. ¡Feliz día de las madres!